¡Suscríbete al canal! ¿Cómo empezar esta parte? Tienes ropa en casa que no te sirve La puedes rasgar para aprovechar las partes que te brinde Con este mod, al rasgar la ropa hecha de tela Como esta camiseta blanca Ahora obtendrás retales de tela y trozos de hilo fino Y si tienes una tijera a la mano Puedes rasgar la ropa hecha de cuero Por ejemplo, esta chaqueta Esta acción te dará trozos de cordel y retales de cuero Bien, pues los retales de tela ya los conoces Y sabes que tienen muchas utilidades al igual que los de cuero Pero algo que quizás no sabías Es que si llegas a perder la partida No tienes que empezar desde cero En el tema de las habilidades que has subido con tanto esfuerzo Tan solo necesitas el mod Skill Recovery Journal Ya que este guardará toda tu experiencia o parte de ella Tan solo requieres de estos materiales Ahora vamos con los materiales que no conoces Si recolectas 100 trozos de hilo fino Podrás craftear un carrete de hilo Pero también con 3 de estos Puedes hacerte un trozo de cordel De los cuales si llegas a conseguir 100 Puedes hacerte un carrete de cordel El cual si tiene muchas más funcionalidades Como hacer una caña de pescar Atar objetos punzocortantes a tu lanza Hacer trampas E incluso fabricar un tirachinas Con el cual enlazamos al mod Levermed Revolution Del cual les comento que pueden cazar También con estas mismas tirachinas Usando unos binoculares En la tercera parte de esta serie Te enseñé ya a cazar con un rifle Por lo que ahora te vistes con tu conjunto Ghillie Equipas algunas piedras pequeñas Que puedes craftear con una piedra cualquiera Y un martillo Te colocas en una zona de rebuscar Y le das anticlic a un árbol Que se encuentre a al menos 5 celdas de distancia de ti Te saldrá la opción de observar árbol Buscas hasta que te aparezca el símbolo en verde Clic hasta que veas algún animal interesante Y le arrojas la piedra Listo Ya tienes tu cena Y encima has ganado experiencia En la habilidad de caza ¡Ahhh! Estaba probando esta mecánica así sin más Y me di cuenta que en este recuadro Apareció un zombie Le arrojé una piedra Y ¡Voilá! Encontré una llave ¡La llave sexy! Seguro que Forfan con todo su esfuerzo Ya sabía que se hacía de esta manera Pero no sé Me hizo ilusión encontrar esta pequeña llavecita ¡Sigamos! Por la parte de la apicultura He encontrado lo siguiente Vas buscando entre los diferentes animales Que puedes cazar con un tirachinas Hasta que veas un panal de abejas Tienes que intentar y reintentar Hasta el momento en el cual caiga por fin El panal de las ramas de los árboles Ya que muy seguramente al primer intento Pues no se desprenda de estos El propio Snake subió a su canal un video donde explica Que en un futuro agregará la posibilidad de que estos panales Al caer se encuentren en diversas condiciones Lo cual afecta las posibilidades de encontrar a la abeja reina Y también su estado de salud La cual podrás colocar en un apiario Para así crear una comunidad de abejas Sin embargo, tengo entendido que esta mecánica Aún no ha sido implementada del todo en el juego Por lo que solo queda esperar Mientras tanto, te puedo comentar Que con este panal Un tarro vacío, una tapa y una cuchara Puedes obtener un tarro de miel Con la que puedes rellenar los envases de miel Propios del juego Vanilla Dicho esto, pasemos a hablar del Table Saw Lo primero que debes saber Es que tienes que encontrar y evidentemente leer La revista Sierra de Banco La cual puedes craftear Utilizando todos estos elementos Con esta, podrás aserrar muchísimo más rápido tus troncos Obteniendo más tablones de madera Ya que con una sierra obtienes tres Con esta, puedes obtener incluso el doble Además, esos mismos tablones Que seguramente obtendrás Puedes aserrarlos y obtener así Muchos más palos robustos Que los que conseguirías con una obsoleta sierra Por cierto, anteriormente viste Que para fabricar un tirachinas Necesitas una horqueta Pues esta también puedes hacerla con un tablón y una sierra Seguro que viste la sierra circular Entre los materiales necesarios para la sierra de banco Pues te comento que si aparte tienes estos materiales Puedes fabricarte un bate de béisbol con sierra Cuyo daño es bastante superior ¿Recuerdas que en el video pasado te hablé de un garrote? Pues si te sobra un tronco Puedes craftearte uno de estos Y si cuentas con pinchos metálicos Puedes montarlos en tu garrote Lo cual obviamente aumenta más el daño Lo siguiente que vamos a aprender Es cómo pintar las cajas de madera Aquellas que puedes recoger De cualquier edificio industrial Para esto requieres de encontrar Y evidentemente leer La revista Pigmentos Ahora al darle a la opción rebuscar Puedes enfocar tu búsqueda en pigmentos naturales Y con esto podrás encontrar Por ejemplo Dientes de león Tulipanes naranjas Orquídeas azules Lirios de valles Rosas negras Y bueno son en total 15 Las plantas que puedes encontrar Para craftear con estas tus propios pigmentos Con uno de los tablones que te sobró De la sierra de banco Puedes craftear el mortero y maja Y así obtener tus pigmentos Moliendo estas plantas Muy a la antigua Tienes entonces la ventana Pigmentos en el menú de elaboración Aquí podrás observar con detenimiento Cada uno de los pigmentos que existen Además de todas las mezclas Que puedes hacer entre ellos Una vez que las tengas Coges tus latas de pintura vacías Con algunos palos robustos Y si tienes agua a la mano Podrás fabricar las pinturas tal cual Tienes una brocha cierto Pues en ese caso ya puedes pintar Todas tus cajas de colores simples Por si solo requieres Un poco de decoración por ejemplo Por otro lado Si quieres darles un significado Para así saber Que contienen cada una de ellas Sin tener que abrirlas Puedes agregarles pintura especial Distinguiendo así Cada una de estas cajas Bien es cierto entonces Que existen tres revistas Que nos dan la opción De agregar pinturas únicas A nuestras cajas Sin embargo Son bastante difíciles de conseguir E incluso podría ser considerado Como una sorpresa Por lo que no quisiera ser yo Quien te spoilee este secreto Por ende Si no quieres saber nada de esto Yo lo respeto Y te recomiendo avanzar Hasta este minuto Bien Pues mi yete amigo David Campos Mencionó que encontró Una de estas revistas En la base militar En un casillero En una sala de oficina Pero aún quedan Las otras dos por descubrir Las tres revistas Son pintura única Número 1, 2 y 3 Una vez leídas Podrás observar Qué tipo de pinturas Puedes añadirle Ahora a tus cajas Caja de Ditto Seadio De la Armada de Guerra Y de los diferentes tipos De municiones Para que siempre Los tengas ordenados Penúltimo mod Taller mecánico Este nos brinda Nuevas localidades Para conseguir piezas De nuestros vehículos Y así repararlos Por completo La primera de estas La encontré cerca De Riverside Los principales objetos Que van a encontrar En cada uno De estos nuevos talleres Son las máquinas Vulcanizadoras Que les permitirán Desinflar O desmontar Un neumático Reparar su cubierta E incluso Volver a montarlos Además Contarán con máquinas De pintura Automotriz Las cuales Para poder utilizarlas Requiere de tener Al menos 5 unidades De cada una De las pinturas Que ven en pantalla Hasta que les aparezca Este mensaje De máquina llena Estacionan un vehículo En estas mismas Inmediaciones Y lo primero Que hay que hacer Es remover el óxido Tan solo basta Con darle anticlic Al vehículo En cuestión Y contar con los materiales Que nos solicitan Ya sabes Que para subir La experiencia Puedes observar Los videos pasados Del canal Una vez que termines Con esta ardua tarea Tu auto quedará Como nuevo Ahora si que si Puedes proceder A pintar el vehículo Yo lo pintaré De rojo En esta ocasión Perfecto Para atraer Algunas amigas Sonboides Por cierto También encontrarán Muchos tipos De piezas Para tunear Los motores De sus vehículos Sellador Para reparar Neumáticos Y cubiertas Pegamento Para reparar Ventanas Y parabrisas Caucho Para reparar Las cubiertas Diversos tipos De repuestos Para frenos Para motores Para suspensiones Kit de limpieza Para limpiar Baterías Entre alguna Que otra cosa Más Que te aseguro Que te será Interesante Descubrir Por tu cuenta Si encuentras Y evidentemente Lees la revista Trabajos con vidrio Puedes fabricar Paneles pequeños O normales Útiles Para reparar Tus ventanas O parabrisas Bueno pues Cerca de Marsh Ridge Encontré Otra de las locaciones Con bastantes Similitudes A la otra anterior Y muy bien equipada Debido a la gran cantidad De materiales Que encontrarás Aquí dentro Por esta parte De Valley Station He encontrado Una más Que cuenta Con un segundo piso Y todo En el cual Encontrarás Incluso más materiales Tienes una escalera Que si te permite Subir Dándole a la E Ey Yet amigo Cuyo nombre No debería mencionar Puesto que Youtube seguramente Me cierra el canal De un puñetazo En el estómago Si Llegué a encontrar El último Dentro de la misma Louisville En realidad Es el más pequeño De todos Pero vale Completamente La pena Debido a la cercanía Que seguramente Tiene con el punto En el que estás En el mapa Mantén los ojos Bien abiertos Ya que es posible Que encuentres Una furgoneta Del Snake Modding La verdad Que es Bastante agradable Última parte Del Snake Modpack Y por ende Último mod Parte del viaje Es el final Weapons Accessories Mencionemos Lo primordial Las revistas Que debes encontrar Y evidentemente Leer Armas 1 2 Y 3 Para hacer silenciadores Caseros Desmantelar Algunos accesorios Y hacer algunos combos Tenemos también La posibilidad De encontrar Maletines negros Que pueden contener Tanto municiones Como accesorios Un kit de reparación Específico Para silenciadores Y todos aquellos Nuevos accesorios Disponibles Para diversos tipos De armas En el blog oficial De Snake Él nos da Una breve descripción De muchos De estos accesorios Que explican Bastante bien Sus funcionalidades Y para que Son útiles Te dejo el link En la descripción Para que puedas Echarle un vistazo Una cosa más Antes de que me olvide Hace no mucho Un yete amigo Me preguntó Si es que el VHS XYZ Nos quita La desventaja De analfabeto Lo acabo de probar En una partida aparte Y te puedo asegurar Que esa información Es falsa Eso directamente No se puede Bien pues hemos llegado Al final de esta serie De videos Ha sido un largo camino Del cual estoy Muy muy orgulloso Aunque debo admitir Que también fue Bastante trabajoso Y requirió De muchas horas De investigación Algo de frustración Por ciertas mecánicas Que no entendía Pero también Bastante ánimo Y alegría Al leer todo el apoyo Que ustedes me daban Todo habrá valido La pena Si poco a poco Estos videos Llegan a más Y más Yeti amigos A quienes espero Les sirva la información Que he podido recolectar Sé que no ha sido perfecta Y probablemente Me haya olvidado De algunas cosas Pero ha sido El aporte Que les puedo brindar Me siento contento Con esto Y de haber llegado Hasta aquí Con ustedes Yeti amigos Eso sería todo Y agradecería Mucho su apoyo En los comentarios Si tienen algún consejo Con respecto A este tipo de videos Estaré muy feliz De leerlos En la sección De abajo Y si quieren Que realice Alguna guía Sobre algún otro mod Pues déjate un like Ya hay algunos videos Que me han recomendado Y bueno Los estoy preparando Así que nos vemos Hasta la Yeti Próxima